Después de realizar una destacada participación en las diferentes competencias a nivel nacional, el biciclosista guatapense Juan David Usme se ubicó quinto en el ranking de su categoría 17 y más expertos, logrando así obtener un cupo para el Campeonato Continental y Sudamericano de BMX que se realizará este próximo fin de semana en el vecino país de Ecuador. Este año me he estado preparando muy duro en la ciudad de Medellín. Gracias a Dios he podido obtener muy buenos resultados en diferentes competencias que he participado en este año, las cuales han sido a nivel nacional, tanto como a nivel local y acá en el departamento de Antioquia. He obtenido muy buenos resultados, estuve en la válida nacional que se han realizado en Armenia, otra fue en Timbío Cauca y otra fue en Barranca Bermeja, la cual obtuve muy buenos puntajes y la cual me sirvió para clasificarme, para arranquearme en quinto lugar para el suramericano y el latinoamericano que se va a realizar en Ecuador, las cuales van a ser el 17 y 18 del mes de mayo, lo cual espero participar en este evento y darlo todo en esta competencia. Espero obtener muy buenos resultados, ya que gracias a esos resultados se puede obtener un puesto en el mundial de este año, lo cual me estoy preparando mucho para ese mundial y obviamente para esta carrera, que espero dar todo lo mejor de mí, pienso dar todo el 100% de mí en esta carrera. Juan David ha podido venir participando en estas competencias gracias al apoyo que le han brindado patrocinadores locales quienes han creído en su humilde talento y en la juventud guatapense. A todas esas carreras pude asistir, fue gracias a mis patrocinadores, los cuales son la cooperativa León 13, y ya que me cogió como nuevo patrocinador la austeridad Hotel Los Recuerdos, lo cual me ha estado apoyando mucho en todas las competencias, he podido asistir gracias a ellos, ya que me han ayudado con los viáticos, con la alimentación, con la estadía en todas partes donde voy. Entonces gracias a ellos he podido asistir a todos estos eventos y sobre todo a poder asistir a esta competencia en Ecuador, ya que la comisión no nos pensaba colaborar con nada. Entonces era un viaje muy costoso, lo cual el patrocinador me va a ayudar con este viaje y por eso va a poder asistir. Hoy en día Juan David recuerda sus primeras pedaladas en la pista que lo vio crecer, y espera ser un referente para las próximas generaciones que vienen practicando este deporte. Además manifiesta esperar lo mejor de sí en este certamen internacional, para así poder obtener un cupo al Mundial de BMX. El estar parado acá en esta pista con todos los que me vieron crecer, con todos los que me vieron salir adelante en este deporte, la verdad pues es como un orgullo para mí acá y ver que todos los niños me saludan, se sienten como felices de tenerme acá. La verdad pues me llenan como más las expectativas y es como un deber que tengo, como dar mi buena representación ya a nivel internacional, porque la verdad eso es otra cosa ya, mejor dicho yo nunca pensé llegar tan lejos en este deporte y la verdad me siento muy orgulloso de mí mismo y me siento feliz y la verdad pienso dar mi 100% allá en Ecuador y demostrarle a la gente que yo sí puedo y la verdad seguir siendo como un semejante para los niños, como un punto de vista donde ellos se puedan como ver y tener como una referencia y ser como alguien referente para los pequeños que apenas vienen creciendo en este deporte. Gracias.